Ni me importa lo que diga él, ni me importa lo que piense. ¿Ve tú quién se unió a El Mundo García? Porque las dos, el hambre y la miseria y la necesidad se unen para tratar de ser aunque sea un empacho. Oye, qué triste, caballero. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Bueno, pues nada. Ya tú sabes, gente que está bajo la jurisdicción de Estados Unidos, no se puede usted hospedar en estos hoteles. A usted que le gusta ir a vacilar, a especular, no puede hacer ningún tipo de transacción en estos hoteles. Y la gente de ICE, de las tarjetas ICE, todo lo que tenga que ver relacionado a Fincimex, señor, esto se hace online. La página puede estar en Marruecos. El servidor puede estar en Marruecos de la página. Si usted hace a través de la página de Fincimex algún tipo de transacción con una tarjeta que pertenezca a un banco norteamericano, usted está violando estas restricciones. Y usted puede ser multado. Y usted puede tener una consecuencia por estas acciones. Por eso es importante que se entienda que la ley, estas restricciones nuevas dicen toda persona que tenga jurisdicción Estados Unidos sobre ella. Si usted vive aquí, usted es residente de Estados Unidos, tiene jurisdicción sobre usted. Por eso es importante que estemos todos claros para cuando usted vaya a Cuba por Cancún y usted regrese al aeropuerto y a usted le diga, mira, pero usted estuvo en Cuba, le vamos a quitar la residencia. Después usted no se asombre, hermano mío. No se asombre que le llegue un multón del Departamento del Tesoro a su casa. Después no se asuste, hermano mío. Están las leyes, están las restricciones. Sé que hay compañías que están vendiendo pasajes ya para Cuba el 19 de noviembre. Todavía no hay nada dicho. No hay nada aprobado. Todavía no se sabe si esos vuelos, Miami-Houston, Houston-Cancún, Cancún, eso puede suceder o podría haber alguna otra restricción antes de que esto pase. Pero además, ¿cuán seguro es viajar a Cuba como está el COVID-19? ¿Te vio el audio que salió estando yo ausente sobre el COVID-19? Una voz de un médico, de una persona conocedora que dijo que están maquillando las cifras en Cuba. Yo sé que hay mucha gente desesperada por ir a ver a su familia, señores. Yo sé que hay mucha gente desesperada porque abran los aeropuertos. Hay muchas mulas desesperadas también porque su única opción para ganarse la vida en Estados Unidos ha sido el llevar y traer paquetes a Cuba. Todo eso se entiende, pero los tiempos han cambiado. Es la única opción de acabar con la dictadura. Entendámoslo todos. Todos tenemos que poner una cuota pequeña de sacrificio. El sacrificio de las mulas es el no poder viajar de mula y el sacrificio de su familiar en la isla es decir, estoy harto de las colas. Basta ya, basta absolutamente ya de todo lo que está pasando aquí. ¿La realidad cuál es? Esta. No cambia. Hay que apretar. Hay que cortar. Hay que dejar a la dictadura cubana desamparada, señores. La dictadura cubana es la que está utilizando y ha utilizado al pueblo de Cuba como escudo. Estas medidas no son contra tu familiar ni contra el mío. Estas medidas son contra los tiranos. Pero ¿qué pasa? Los tiranos agarran a tu abuela y la ponen delante y dicen, bueno, pues se va a morir ella de hambre primero. ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción? No decir, oye, pues entonces están matando a los cubanos de hambre. No, nuestra reacción tiene que ser, suelta a mi abuela y no la uses de escudo. Vete del poder, fuera del poder. No viajes a Cuba. Esa tiene que ser la respuesta. Parón hasta diciembre. Fíjate si les duele el parón. Fíjate si el parón es una piedra en el riñón de todos estos chivatos y ciberclarias. Que sacaron en mi ausencia también un supuesto chat en donde yo rompo el parón. Pero además tú me vas a decir a mí que yo mismo pido un número de teléfono y yo mismo me lo mando. Y no tiene tiempo, no tiene hora, no se sabe de cuándo es esa conversación. Porque esa conversación yo la pude haber tenido en caso de que fuera mía, que no lo es, no la reconozco. La pude haber tenido hace 25 años atrás. Porque Facebook guarda todo. Ah no, pero ellos necesitan a toda costa sacarse el parón de arriba. A mí que me vengan a decir las ciberclarias y los comunistas que el parón no funciona. El parón los tiene ahogados. Y el no viajes a Cuba los tiene ahogados. Hay un chico nuevo que mandó un video pidiendo que no viajen a Cuba. Pónmelo ahí Sandy, por favor. Porque la gente se sigue sumando a esta campaña. Hágalo usted también en cualquier idioma. Súmese a no viajes a Cuba. Dígale a su amigo de cualquier parte del mundo, no viajes a Cuba. Hágalo. Es la única manera que tenemos, es lo que podemos hacer. Lo que tenemos en nuestras manos en este momento para presionar a la dictadura cubana. Y explíquele a su familiar en Cuba también. Esto no es contra ellos. No se dejen manipular hermanos que están en la isla. Esto no es contra ustedes. Esto es contra los que los usan a ustedes de escudo. No viajes a Cuba. Se sigue sumando gente. Soy el rapero de Cuba. Es probable que Cuba vuelva a abrir a los turistas. Mientras contempla tus vacaciones en el paraíso, comprenda que Cuba es un infierno diario para su gente. Nos ha golpeado la crisis del corona. Quizás piense que pueda ayudar a la población gastando su dinero en Cuba. Pero solo está ayudando al régimen a reprimirnos por más tiempo. Mientras recorre nuestro país buscando lugares hermosos. La mayoría de nosotros no podemos viajar libremente. Mientras disfruta el sol en la playa. Miles de cubanos están sufriendo en prisión debido a sus creencias políticas. Y mientras bebes su Cuba libre, sepa que Cuba no es libre. No te vas a ir a Cuba. ¡Bravo! ¡No viajes a Cuba!